Ojos de gato en la oscuridad El salvaje vino a la ciudad Lacha de pastillas de su cruzidad La primera jolinda fue su perdición Retuvo el ritmo seco de su respiración En las millas tardes te buscaré Para romper vivieras sin correr Y ver a las tribus odiarse bien Gorda a mí mi falda pesadilla y sexual Virgen y santa como quiere mamá La mano entre las piernas no pudo evitar Después de esta fiesta ya no pudo parar En las millas tardes te buscaré Para romper vivieras sin correr Y ver a las tribus odiarse bien Los cintos sentidos no querían más Pagó de prima copa y escapó del mar Pero ahora la destina todo terminó La jovia asesina se lo demoró